El origen y significado de Jack O'Lantern En la noche de Halloween puedes ver a Jack O'Lantern por todas partes, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es su origen o el significado de su nombre? En este video le daremos una revisión a la historia de Jack O'Lantern. Jack O'Lantern tiene su origen en la antigua cultura celta. Una antigua leyenda irlandesa cuenta que Jack era un hombre astuto y mezquino que engañó tanto a Dios como al diablo en varias ocasiones. Después de su muerte, ni el cielo ni el infierno quisieron recibirlo, dejándolo vagando en la oscuridad o en el purgatorio. Por ello, Jack talló un nabo y colocó un carbón encendido dentro para crear una linterna con la que iluminaba su camino errante. El nabo se cambió por una calabaza cuando la tradición llegó a Estados Unidos. El uso de los Jack O'Lantern está asociado con el espiritismo, pues desde su origen son usados como una forma de representar la protección contra los espíritus malignos y la iluminación de los caminos para las almas errantes. De ahí su uso en la noche de Halloween. El nombre de Jack O'Lantern tendría su origen en las luces espontáneas que ocurren en las turberas o en los pantanos. Dichas luces eran conocidas con el nombre en latín de Ignis Fatuos o Fuegos Fatuos, también conocidos como Fuegos Tontos. Así que los ingleses del siglo XVII empezaron a llamar a los Fuegos Fatuos como Jack O'Lantern, posiblemente en asocio con la leyenda. ¿Pero qué significa el nombre? Veamos. Jack es una forma corta del nombre Jacob. Por su parte, el prefijo O proviene del gaélico y era usado en Irlanda y Escocia como inicio de los apellidos con el significado de Nieto de. Finalmente, Lantern se traduce como Linterna. Así que literalmente se puede decir que la traducción del nombre sería Jack, Nieto de Linterna. Pero llámalo simplemente como Jack la Linterna o Jack el de la Linterna. El diccionario Oxford registra el uso del término entre 1663 y 1704 en referencia a un hombre con una linterna o a un vigilante nocturno. Y ya para 1837, el mismo diccionario tiene referencia del uso de Jack o'Lantern para denominar una linterna tallada en un nabo o una calabaza. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Jack o'Lantern está relacionado con el espiritismo o simplemente lo ves como una decoración de Halloween? Deja tus comentarios. Entonces, ya conoces el origen y significado de Jack o'Lantern. ¿Quieres apoyar mi trabajo? Suscríbete, comparte el video en tus redes sociales, deja un super thanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. Sayonara.